La Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal entregó un reconocimiento al órgano implementador de Michoacán por la labor realizada en la implementación del nuevo sistema acusatorio adversarial y oral, esto durante el Seminario Nacional sobre Criterios Estratégicos de la Reforma de Justicia Penal. En este acontecimiento participan los titulares de los órganos implementadores del nuevo sistema de justicia penal en cada una de las entidades, el cual se realiza durante los días 16, 17 y 18 de agosto del año en curso en la Ciudad de México. Durante el seminario se abordarán distintos temas de interés mediante mesas de análisis y ponencias de docentes especializados, los cuales toman vital importancia para continuar con el seguimiento y la evaluación del sistema de justicia acusatorio y oral en cada uno de los estados de México. Dentro de los temas que se desarrollan se encuentran detención puesta a disposición de la autoridad investigadora, traductores o intérpretes en el contexto del nuevo sistema de justicia penal, incorporación de datos y medios de prueba en el plazo constitucional o su ampliación, tortura, medida de seguridad, seguimiento y supervisión a medidas cautelares, suspensión condicional del proceso y libertad condicional, internación de detenidos, imputados y sentenciados, incompetencia y la convalidación o regulación de actuaciones. Los especialistas encargados en impartir las ponencias son los magistrados José Nieves Luna Castro, Héctor Lara González, Ricardo Paredes Calderón y Liriana Mónica López Benítez, así como los jueces Jaime Santana Turral, César Augusto Sánchez Góngora y José Artemio Zúñiga Mendoza, todos ellos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación. Este tipo de encuentros entre operadores del nuevo sistema de justicia penal de todo el país refuerza cada una de las áreas de operación para que éste se ejecute de modo óptimo.